Paunando, caminando, relajado de la peste jamás cambiaré de bando Mambo a donde sea mi traslado, adorado del contrato de bajo del trascabo Hago volar mi abominación, sin vacilación, del inmundo mundo planeo Mantenerme siempre a salvo, otra vez la misma canción Fuck a tu fashion, hip hop deja temblando, todas las bocinas al calor de lo nublado Soldado aguantando, bien clavado en el espacio, acción por montones pa' volar Na na na, no me hacen falta aviones, vacío, nació, adiós, cansancio Escribo mis canciones en pared y aerosol, coloco el mic en on Salgo disparado como onda sonora, oración sin doblegación Que el tiempo solo corra, sin ahorrar comentarios, lo que digo no se borra Pide que te socorran en rap, jamás se va a poner de moda Que hice rock alerta, que tonan todas las cosas Octavo villano, fin de todas sus ruidosas No se queda al final, si como comenzó esto, viendo raperos, eventos y la oportunidad, un micro abierto Quiero ser como ellos, que tonterías, auténtico me dijeron Pero quien no quiso estar dentro, ocupar un puesto y ser bueno Encierro, llegó tu momento de hacerlo real Horas en el cuaderno no encuentro pretexto para abandonar mi rap Más track, más raps, compraba por kilos El estilo fluido vino conmigo, un micro y así comenzó un destino El mismo que todo en sí, cretener hasta que lo abandone El trabajo, una novia, estar con otras personas Tus letras demoran, pero al final que hacen lo mismo Solo es un ciclo, oyes el ritmo, un repentino impulso Guía tu curso del hip hop Competición, destreza, ego, son parte del juego Reitero también su rapero, por la ropa que llevo no lo niego Bueno, siendo sincero, no creo que puedas hacerlo a mi modo Compongo escritos como un loco, ex convicto, peodo Un disco distinto a lo anterior, es lo que siempre se busca Si al público le gusta hay que respaldarlo con un directo que seduzque en forma brusca Backstage, a.k.a. buen nivel, DJ, 6x720, el mixtape, suena en beat games Es inclinable, y quien copa hasta la metro La bota, la este animal, si no quieres que no lo muerda No se, no se, no tienen letras que respalden mal capuzo En el boom boom back, a mi nada me derrumba De la cuna a la tumba, escucha el son de mi rumba Desenfunda el mic y conecta al aparato Este es funk to attack y tunda para el desatrato Buen rato, vato, grato, viviendo al filo Bendigo que sigo vivo, aunque sin rumbo fijo El amor me pone ciego y conmigo no se que digo Me fijo con lo que elijo, contigo no me comijo Men, pobre de aquel que no furula, doy cancel Tengo canela pura y mas canela que el yandel No soy fan del red label, todos a una Algunas noches de raps bajo la misma luna Ya sabes, mas graves, en este circulo de rappers No te asomes pues no cabes Hemos cruzado alares, estados, tambien ciudades, bares Y allá donde vamos ya conocen mis andares Compadres salen, saben dejar secuelas Elevan, vuelan y cuelan reflejos de un estratega Lejos los quiero, no soy de nueva escuela Aunque les duela, después de esto quedarán bajo mi suela El clasificable y hip hop hasta la mezcla Apóntala anti-animal si no quieres que me lo muerda No sé, no sé, no tienen letras que resbalden tanta pose Y allá donde me llaman, yo no creo El clasificable y hip hop hasta la mezcla Apóntala anti-animal si no quieres que me lo muerda No sé, no sé, no tienen letras que resbalden tanta pose Y allá donde me llaman, yo no creo Face for your face, Molding Everybody may have face to noise I want everybody in the house To stay at home To stay at home You're talking to me, don't want that You're telling me, don't want dat graal You're texting, you're texting For your thoughts you're texting You're texting, you're texting